Yo hago lo que pides, yo te consulto y jamás protesto Me da tanta rabia ver que estoy tan ciego y que te detenes vos Dice que el embrujo que me tiene envuelto y acabar me puede Yo soy prisionero y quedaré libre solo con tu muerte Y que me has hecho en lo que ya no pienso vivo para amarte Y aunque traje sacarte de mi alma no puedo olvidarte Soy prisionero de mirarte a la cara Soy adicto a tus besos, tú me enciendes en la llama Y aunque todo lo niegues, es testigo mi cama Y que me has hecho en mí ya no pienso vivo para amarte Y aunque traje sacarte de mi alma no puedo olvidarte Soy prisionero de mirarte a la cara Soy adicto a tus besos, tú me enciendes en la llama Y aunque todo lo niegues, es testigo mi cama Y que me has hecho en lo que ya no pienso vivo para amarte Y aunque traje sacarte de mi alma no puedo olvidarte Soy prisionero de mirarte a la cara Soy adicto a tus besos, tú me enciendes en la llama Y aunque todo lo niegues, es testigo mi cama Y que me has hecho en lo que ya no pienso vivo para amarte Y aunque traje sacarte de mi alma no puedo olvidarte Soy prisionero de mirarte a la cara Soy adicto a tus besos, tú me enciendes en la llama Y aunque todo lo niegues, es testigo mi cama Yo me enciendes en la llama Yo me enciendes en la llama